Y hola gente de YouTube, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Yo soy Kuruy y en el video de hoy le estoy trayendo un juego un tanto diferente Ya que esta vez no es Free Fire, ya yo sé porque lo tengo cansado con contenido de Free Fire Le vengo a traer un nuevo juego llamado Houtket Creo que así que se llama Houtket, no sé si se pronuncia así o si se llama así Pero más o menos por ahí es Y este juego no es más ni menos que es como una combinación entre un tipo de juego a lo Minecraft, a lo Fortnite y a lo Ark ¿Por qué tiene estas tres combinaciones? Ustedes lo van a ver desde que yo les enseñe la partida Es un juego que está disponible para PC, para Play, no se necesita para Xbox Para Xbox no se necesita pero sé que se necesita para Play, para PC Pues bueno yo lo estoy jugando en una Play Así que está para Play Y este juego es un tanto versátil ya que no es, o sea es como un Battle Royale Pero no es, no se enfoca en lo Battle Royale Sino que se enfoca como en la casa del tesoro O en la tarea de hacer misiones en equipo Que es un juego muy entretenido Oye se puede personalizar tu personaje Desde que iniciar la partida se puede personalizar También puedes bajar aquí donde estoy yo ahora Y poder personalizarlo por tu propia cuenta Ya después de personalizarlo Lo puedes personalizar varias veces Y bueno vamos para la partida Que en la partida les seguiré explicando Una cosita más de este juego Para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando Y ya estamos aquí en la partida Una cosa más que se me voy a decirle Que este juego es en equipo de tres Así que si tienen dos amigos que tengan Play o tengan PC Y que no jueguen este juego Ustedes pueden decirle que este juego Oigan que si tienen comunicación Y juegan los tres juntos Créanme que este juego les va a divertir demasiado O también si no tienen con quien jugar Ustedes me lo ponen aquí en los comentarios Y le jugamos para el de partida Hablando así en Discord y de todo Que mi Discord lo dejaré aquí también en los comentarios Para la gente que se quiera Mandarme solicitud o cosas así Ya ustedes saben O también tengo una mejor idea Que será mejor Crear un grupo de Discord Así la persona que le interese en este juego O más juegos Podamos jugar todo en un ambiente Que no sea tóxico Ni no sea tóxico Y sea todo Que todo el mundo pueda jugar Sin decidirse discriminado Ok ya estamos aquí en la partida Miren aquí creo que le estoy explicando Que es una combinación Como lo Minecraft como lo Al Miren un par de dinosaurios que hay aquí Estos dinosaurios que son aquí Son un tanto peligrosos Ya que si te llegan a matar Te van a cancelar la misión Porque este juego se trata Que hay que completar Unas misiones por así decirlo Que yo creo que se llaman No recuerdo muy bien el nombre De lo que hay que recolectar Pero son cinco Ah mira lo que está aquí arribita Que tiene un signo de interrogación Son como cinco que hay que recolectar Para después buscar el objeto final Y ya después de ahí Podrás ganar la partida Así que aquí yo cogí esta máquina Que no puedo completar Usar el mitad Que me hubiera caído bien Porque siempre que te empiezo a la partida Enfrenta con este franquito Bueno este tira piedra básicamente Que no te ayude mucho la verdad Así que vamos a ir primeramente A la primera cosita amarilla Que no me acuerdo Como que se llama la cosita amarilla Ajá grifo Miren ahí donde aparece Se llaman grifo Y tienen que completarlo Si quieren ganar la partida Miren otro Un poco aquí Otro juego que me parece Aquí estas cajitas son importantes Ya que estas cajitas Te pueden ayudar A tener pitona Miren aquí por ejemplo Que me dio Una escopeta Para poder luchar con Godzilla Porque miren Este es un par Ese Godzilla Es el pan El diablo Lo que me cura Es que miren 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 El demonio Me quita esa cajita de vida Entonces cuando yo le voy a disparar Otra vez Digo que se cura la vida No pude Yo no 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 Que tal Se le levantan la bala No tan rápido Porque tengo como 400 balas Gracias a que este juego Tiene mucho espacio de almacenamiento Pero que este monstruo me va a matar Tom 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 Ay mi madre Mi madre me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar No 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 Ya ñe Aquí ven que estos monstruos Ahora son como más Un tanto más complicados de matar Ya que Este monstruo Yo creo que es nivel 2 Óigame Este monstruo Yo creo que es nivel 2 Y se puede regenerar la vida Cuando se le plazca Hay que matarlo muy rápido Para que No se regenere Por eso que este juego es de 3 Tenemos que disparar los 3 Si queremos matarlo Pero Lamentablemente Yo no pude comunicarme con ellos Porque mientras estaba grabando Mientras estaba grabando Yo prendí el micrófono Y entonces como que se huyó Porque yo estaba grabando Y prendí el micrófono Y como que no se escucha Ni el audio del juego O sea Yo hablando en el juego Ni de lo que ellos me estaban diciendo a mí Así que Ustedes están escuchando Una voz secundaria Que le estoy narrando Para que tengan una idea Para que ustedes no piensen Que mi voz no concuerda con la partida Ok Así que aquí ven Como yo voy A estos NPC Que este es mi compañero Que mi compañero estaba en peligro Pero el que este es mi peligro Soy yo Que tiene 24 de vida Ay Ay Casi Casi Que verdad Casi me matan en este momento Aquí dije Que ya me matan Y yo quiero subir por aquí Pero es que no se puede Me acuerdo Que no se puede subir por ahí Así que lo sencillo que yo voy a hacer Es curarme con esta botellita Porque imagínense Si no me curo con esta vida Que yo tengo Los que me van a mandar A mi Me van a mandar A mi Ok Aquí hay otra cajita Que tenemos que coger Parece que esto es como un franco Si no me recuerdo Creo que esto es un franco Si Y miren eso Miren eso Yo creo Eso es una caravana Dice Ese monstruo es demasiado grande Le di un disparo Y miren toda esa vida Que ese monstruo tiene Estoy seguro Que si ese monstruo Quiero ahora mismo Puede venir Ponder mi transformación Y me da un solo pisón Y me manda para el lobby Que yo no quiero Morir rápido No Bueno No Ajá No quiero morir rápido Aquí estoy yendo Recuerden que el objetivo De la partida Es Obtener los cinco grifos Que hay Y después Obtener el objeto final Mágico El objeto final No me acuerdo Como se llama Tampoco el objeto final Pero miren Uy Este franco está bueno Pai Pai De dos disparos Nada más lo mató Ese monstruosito El pip Ok Así que Una cosa también Es que yo creo Que aquí también Se puede revivir Compañero Cabe recalcar Que si tu compañero Se sale de la partida No lo vas a poder Revivir lamentablemente No le podrá decir No le podrá decir nada Para que Porque Si el sigue en la partida Y ustedes van A la cogita azule Hay oportunidades De revivirlo Una cosa de lo que me gusta De este juego Es sus armas O sea Sus armas son como Al estilo futurista Y al estilo Como cabernícola Porque hay armas Que son como Muy antiguas Pero que también Hay armas Como las que yo tengo ahora Como que son Muy avanzadas O sea Tiene una combinación Entre futurista Y lo antiguo Que está demasiado bacano Si me lo preguntan Aquí estoy buscando cosas Aquí veo par de enemigos Que tengo que matar Rápido con esta arma Que No está como la otra Que mata de dos tiros Pero que la otra Es un Franco Es una metralladora Si no me recuerdo Pero No encuentro Aquí yo estaba perdido En verdad No me No estaba yendo Para mi objetivo Que son Las Las No Los grifos Y Yo lo que estaba buscando Ahora era Un cosita azul Porque yo pensaba Bueno yo pensaba No Se supone Que si tu vas Para una cosita azul De esta Tu puedes revivir A tu compañero Lo que yo no sabía Era que mi compañero Se había salido De la partida Y por eso No lo pude revivir También Esto no es simplemente Para Revivir a tu compañero Esto también funciona Ya que Cuando tu tienes Mucho equipamiento En tu mochila Si tu vienes Para acá Tu equipamiento Todo lo que tu has recolectado En la partida Tu lo puedes mandar Para el lobby Y allá Lo puedes vender Porque Les voy a decir Que si ustedes Consiguen por ejemplo Algunos artefactos O no armas No armas Porque cada arma No se pueden vender Si no Ítems Que ustedes puedan conseguir Aquí en la partida Ustedes pueden venir Para acá Lo mandan Y se lo llevan Al lobby Y en el lobby Lo guardan Y en el lobby Lo pueden vender Por más dinerito Y pueden comprarse Mejor artefactos Son cosas Que yo me di cuenta Cabe recalcar Cuando nada más tenía Nada más yo jugué Antes de esta partida Yo jugué otra Para comprender Un poco el juego Y esto es todo Lo que yo estoy Todo lo que yo me sé Lo que yo estoy diciendo A ustedes Para que no te están perdidos De lo que yo estoy haciendo En la partida Ok sigamos Ahora Como me di cuenta Que mi compañero Se ha vestido de la Perdón Se ha vestido de la partida Aquí fue cuando yo dije Bueno Déjame seguir con mi partida Y déjame ver Si la puedo ganar Aquí voy para la cosita amarilla Ya que está para acá Que mi compañero Parece que está abriendo una Así que yo voy a ayudarlo Para allá También Que Esa cosita amarilla Que está ahí Bueno Y ustedes saben Porque cada vez Que yo lo voy a correr Se gata Eso ustedes tienen que Saber usar bien Porque puede aparecer Que le aparezca Un enemigo de cerca Y lo manden rápido Para ir para el piso Ustedes saben Aquí miren Esto es como No un acertijo Sino un juego de coordinación Ya que deben estar Coordinados Tu compañero Pero este compañero Como un poquito mal Haciendo esto Y aquí me estaban disparando Así que por eso Tuve que cuidarme Y tuve que mandarlo Para el piso Así que tuvimos que empezar De nuevo Así que vamos a darle El primero El segundo El segundo Vamos El tercero Y el cuarto Y aquí De una vez El primero Y el segundo Ese es rápido Hay que romperlo No es tanto de coordinación Sino que tienen que hacerlo Antes que se acabe el tiempo Como ustedes vieron ahí Aquí aparecen par de enemigos Que no sé cuánta vida Tenía ese fan En verdad Aquí vi un enemigo Aquí abajo Que pensaba que era uno débil Pero miren toda la vida Que tenía ese abusador Miren toda la vida Que tenía él Gracias a Dios Que él no quiso subir A matarme Porque si hubiera subido Con esa gana Que tenía Me hubiera desinstalado Esta vaina Así que aquí Mi compañero está abriendo Otra vez esta cosita Pero bueno Abrimos esta Perfecto Vamos a coger esta ya Tenemos que matar A los enemigos Que están aquí A poder desbloquear Que van a aparecer Demasiado Demasiado Van a aparecer aquí Y me han quitado Un encondidito Y le doy a los dos Para que no se me encondan Como veo Mi mejor opción es Ya que Estoy a poquito No estoy tan a poquito De vida Sino que estoy herido Pero no Créanme Que estoy pegadito A ello No voy a hacer Mucha ayuda Así que lo mejor Que se me ocurre A mí Ayudarlo Desde lejito Desde lejito Es más fácil Es más fácil Desde lejito Aquí veo otro No sé por qué No pensé En coger el franco Ya que ustedes saben Que el franco Lo mata De dos fuetazos No sé por qué pensé Pero ya Lo logramos Y aquí pueden ver Como conseguimos El segundo grifo Que es el de pez Descubierto No sé para qué No sé lo que significa Todavía Pero lo descubrimos El segundo grifo Pero bueno Aquí mi compañero No sé si estaba hablando En este momento No me acuerdo muy bien Pero yo lo que voy a hacer Es que me curo Ya que este juego Tienen que tener en cuenta Que hay mucha trampa Ustedes ven como me agarro Esa trampa ahí Que me dejó como bobito Y me bajó mucha vida Este juego Tienen que estar muy pendiente Aún ustedes van ahí Para que cualquier lugar De alguna cuevita Pueda alguna trampa Miren a Godzilla Otra vez No me gusta enfrentarme Con Godzilla Porque Godzilla Es demasiado tosco Muy peligroso Aquí no me di cuenta Cuando derriban A mi compañero En verdad No me di cuenta Y yo me iba a ir de ahí Y yo dije Bueno Mi compañero se va ahí también Porque es inteligente Y no se va a quedar Aquí fue Más o menos aquí Cuando cogí esto Fue que comencé A escuchar Mi compañero Pero miren Un enemigo Usó Este grifo de carnada Pero miren Como le voy a dar piso Para que me respete Toma 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 Buenísima Vieron lo que hizo este enemigo Ese enemigo Dejó el grifo abierto Para que yo vaya A coger el grifo Y me iba a disparar Lo que no contó El enemigo Que le tocó No da ningún bocito Y fue yo Y aquí me di cuenta Que mi compañero estaba muerto Ya que me estaba boceando Dije Que huevo Ayúdame Y ahí me di cuenta Ya que mi compañero Se había muerto Pero si no me bocea Se queda ahí En el piso agonizando Pero ok Está bien Ya lo pude curar Mi compañero me estaba diciendo Que Lucila seguía vivo Aquí veo que le va a comenzar a disparar Escucho los disparos Y yo veo que ya está disparando Y aquí voy yo A ayudar a tomar venganza Cogí el recofre Porque imagínense No importa de ser más Míralo aquí Toma Que ahora sí Ahora sí Ahora somos dos Ahora que somos dos Eso es lo que yo le digo En este juego Tienen que tomar en cuenta Que para la mejor forma de ganar No es individualmente Ya que estos monstruos Que aparecen Son demasiado fuertes Si no me equivoco Si no me equivoco Este goxila Así se lo llama Es nivel 2 Ustedes vieron el Carabena Cada verano Creo que se llama No me acuerdo Que apareció al principio De la partida Ese monstruo Fuertísimo Imagínense que yo me enfrente A ese A ese A ese A ese goxila A ese King Kong Yo solito Es una Es una violación Que me van a hacer Ese monstruo Mi tú está loco Así que ustedes Tienen que tener en cuenta La comunicación En este juego Yo porque no tengo Ahora mismo con quien jugarlo Porque los amigos míos No tienen este juego Instalado todavía Porque a ti se indica Que no lo entienden Pero tranquilo Que yo lo voy a convencer De que juegue en este juego Para cuando van a sacar partida Sea mucho más entretenida Y podamos Entretener un pelito Ok Aquí veo que Mi amigo está subiendo Mi amigo No sé si usted está escuchando Que lo que él está diciendo Pero Él parece que un poquito Me he experimentado En este juego Así que yo lo voy a seguir Aquí lleva Tiene una bomba Pero no Aquí mi amigo Tiene enemiguito Y yo voy a ayudarlo Pero lo maté demasiado rápido Pero bueno Le doy un escopetazo Para que me respete nada más Ok Aquí veo Un grifo más Que está para allá Ya no faltan simplemente Dos Tres grifos Para poder ganar Porque mira Recuerde No sé si se lo dije A la vez No se lo dije Pero Para poder ganar Lo importante es que Cuando completemos Los cinco grifos Tenemos que ir Y coger El artefacto El artefacto final Y poder Largarnos Ya no podemos ir Para el lobby Y en el lobby Podemos vender El artefacto Por moneda Que nos ayudan A mejorar cosas En el juego Nos ayuda No sé Porque no vi muy bien Lo que estaba En la tienda Pero te ayuda A mejorar En el juego Así que ya Es el penúltimo El artefacto Ya nada más Nada más Nos falta uno Así que Vamos a seguir A mi compañero Que mi compañero El que está sabiendo Lo que vamos a hacer En esta partida Parece que un durito Así que vamos a seguir Vamos a seguir A ver Lo que vamos a hacer Aquí Pensé que había una tienda Porque me dijo Dique que me equipa La tienda Pero no Parece que El jueguito Está como un poquito Bobito Yo estoy Un poquito Bobito Aquí Coge esta cosita Paz Yo pensaba En tirarme por aquí Pero Cuando me puse aquí Me bugeé Por unos Intactos Instante Que yo dije El día Se me arruinó Me bugeé aquí Y pensé Que era mi fin Pero no Era un poquito Todo sencillo Que nada más Tenía que esperar Con el tiempo Que se quitar Así que Mi compañero subió Vamos a subir Con él Porque no lo vamos Solo para allá Aquí tiene un enemigo Que casi Casi se lo quito Y se lo quito Vamos a seguir Caminando Porque mi compañero Estaba Lo que vamos a hacer Aquí no metimos Para una guarida A recuérdense Lo que yo le dije También Que tienen que tener En cuenta Que en todos Los rincones De todos Los mapas Que hay en este juego Hay Muchas trampas Entonces Esa trampa Si ustedes no tienen Buenos artefactos Para poder Repelerla Por ejemplo Que hay una Que se activa Un fuego Ese fuego Te mata Yo creo Que a los 10 segundos Te mata Y si ustedes no tienen Un instinto Extintor Ya lo que no me sale La palabra Extintor Se pueden morir Porque sin eso Se van a quemar O se pueden meter Un salto de agua Para quitar Pero que en esa vainita No haya dicho Que hay salto de agua Así que ya ustedes saben Tienen que estar preparados Para todo En esta vaina Aquí veo Que hay muchas cositas Miren Todas estas cositas Que están ahí Ustedes le pueden Llevarse Para el lobby Y venderla Para allá Le van a dar mucho No sé si son mucho dinero Que te dan por ella Pero pues el artefacto final Si que te dan mucho dinero Que eso es lo bueno Aquí Miren aquí Que esta es la penúltima Esta es la penúltima Aquí veo que mi compañero Ya llega Así que yo estoy confiado Con mi compañero Que podemos hacer esto Pero tenemos que abrir esto Y tenemos que matar A todos los enemigos Y miren ese monstruo Que salió de esa vaina Ay mi madre Miren ese monstruo Aquí Estamos llegando Casi al final de la partida Y ustedes verán Por qué será De verán De la forma más pendeja Miren aquí Yo estoy lujando Con el monstruo Yo veo que tiene Demasiado a vida Y no le quito mucho Con la escopeta Trato de ayudar A mi compañero Lo máximo que puedo Me le pongo al frente Porque no voy a Lucharle a mi compañero Pero que este enemigo Está muy fuerte Le doy par de escopetazos Le doy con esta almita Pero veo que no le quito Casi nada de vida Yo digo Wow Aquí se va a acabar Todo en serio Pero no El guión me va a ayudar Y le doy par de escopetazos Par de escopetazos El enemigo Todavía no me ha atacado Gracias a Dios Que no me ha atacado A mi Porque de un juguetazo Me puede Cintar ato Así que voy Y me le pego yo Y paf Le doy Paf 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 Ahí le di un juguetazo Creo que de los 500 disparos Que yo le di Nada más le di uno Así que veo que Le está matando A mi compañero Vamos 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 Que se puede Vamos Que se puede Vamos Vamos Se me puse al frente Se me puse al frente No No Ahí me deja 26 de vida Ahí me deja Ahí me deja 7 de vida Aquí me tengo que echar Para atrás rápido Porque me dejó A casi nada de vida Pero hice una jugada Muy inteligente Y cogí esta bombita Se la tiré Paf Y no sabía que eso Me daba vida En verdad Esta bombita También Pero sé que le iba a hacer Mucho daño Y cuando fui Que no mataba un toque Le di un besito Y se me murió Pero hubo un percance Que fue Que comenzaron Un espaldiano Llegó un enemigo Y cuando quise Curar a mi compañero Lo terminó matando Y si gente Una partida tan bacana Y tan épica Me la terminó Quitando un espaldero Pero Si te gustó este juego Y te gustó esta partida Y te gustó Todo lo que viste No olvides Dejar tu like Suscribirse Que Se vendrán Más gameplays De este juego Solamente Si le llama la atención Así que Nos vemos